Estamos en el campo de la familia Sagrera, en un lote de Membrilleros, que pertenece a la variedad Inta 147. Están por entrar en la sexta hoja. Fueron plantados en el invierno del 2015. Nosotros estamos llevando adelante una experiencia de poda en estas plantas, tratando de evaluar cuál sería, dentro de lo que estamos evaluando, la mejor alternativa. Frutal que se caracteriza por producir, fundamentalmente, sobre ramitas cortas. Cuando hablamos de ramitas cortas, son este tipo de ramas, este tipo de ramas, estas, ¿no es cierto? Son ramitas cortas en donde se concentra la mayor proporción de la fruta. Una de las alternativas que nosotros estamos probando para la poda es raleo de ramas, combinado con el recorte de ramas. El raleo de ramas consiste en la eliminación de las ramas desde su base, y el recorte consiste, en este caso, en eliminar entre el 30 y el 50% de las ramas del último crecimiento. La planta, también, lo que se caracteriza, sobre todo, porque está injertada, en este caso, sobre franco, es la producción de muchos brotes de raíz, que se llaman cierpes, también, o sea, son retoños de raíz, que conviene también ir eliminándolos para facilitar también el manejo de la planta. Gracias. 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 Gracias.